¿Qué es Camila? El segundo episodio de convulsiones echó a Camila para atrás a recién nacida, perdió tono muscular, los ojitos se pusieron bien débiles porque como que no los podía mantener derecho, ahora no nos reaccionaba mucho, yo tuve una bebé recién nacida de nuevo. Camila tiene una condición que es neurológica, Camila tiene Storch-Weber syndrome, es una malformación de vasitos vasculares, la malformación llega hasta el cerebro y ahí es donde vienen los problemas neurológicos. Camila no estaba programada para continuar con vida, porque hay áreas que no están funcionando, entonces son áreas que están ligadas a funciones vitales del cuerpecito. La vio el mejor neurólogo que hay para Storch-Weber, se sorprende, yo esperaba encontrarme aquí una bebé completamente vegetal. Camila tiene fuerza en sus extremidades y en su cuerpecito, pues yo no sé qué decirles a ustedes. Nosotros los dos miramos al cielo y dimos gracias, porque sabíamos que Dios estaba obrando en mi hija, porque médicamente no es posible lo que está pasando con ella. Pero para Dios no es imposible, y mi hija es una prueba que para Dios no es imposible. Nosotros cuando empezamos en CER, yo no sabía que los equipos eran tan avanzados, que el grupo de trabajo era tan completo y tan profesional. Camila le evaluaba a una fisiatra, pues ahora mismo nosotros estamos en terapia física. Camila ni siquiera volteaba, ella como que se movía y se movía y daba vuelta en círculo, pero no hacía nada más. Con los ejercicios Camila empezó a fortalecer el estomaguito, entonces ahí ya Camila pudo empezar a voltearse. A Camila le daba mucho trabajo mantener la posición sentada. Probaron a Camila en el equipo Nilvana, que es el equipo interactivo. Como el Nilvana tiene la musiquita de fondo y a la vez la nena pone las manitas, salen las estrellitas. Pues eso fue el éxito para ella, porque la nena se quedó ahí. Ahora, con las poquitas terapias ocupacionales que lleva, ya Camila estira el brazo para coger juguetes y llevárselos a la boca. Ella está buscando más y mirando más, nos atiende, responde más a las voces de nosotros. No, el cambio fue del cielo a la tierra y nos llevamos un año. Mi esposo siempre me pregunta por Camila y pues yo le cuento cómo le van las terapias. Esa fue otra prueba que nos enviaron. Mi esposo es reservista para el Army. Los activaron en agosto, en septiembre estuvieron activos aquí en Puerto Rico, en noviembre salieron para Estados Unidos. Pues yo me quedé solita con las nenas. La activación es por un año completa. No es mucha la comunicación que puedo tener con él y se está desesperando porque ya él está viendo el progreso de Camila. Ve que va más rapidito y él se lo está perdiendo. Camila nos hemos dado cuenta que cada segundito cuenta lo que es un segundito que es probable que ella nos mire y se saque una calcajada y yo me lo voy a perder porque estoy fregando. Ya nos fijamos en otras cosas y nos disfrutamos los momentos porque antes todos esos momentos bonitos como que entraban dentro de la rutina y se perdían. Camila nos enseñó a eso, a disfrutarnos la vida, a disfrutarnos cada segundito y ella se va a disfrutar su vida a su manera. Nosotros nos las vamos a disfrutar también con ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!